Y bueno Pedrito, último partido de la temporada América contra Lech Aquí se decide el título Pedrito El América que evidentemente necesita ganar el partido Y pues también, depende de Liverpool Tiene que perder el partido Liverpool Pedrito El América tiene que ganar y tiene que meter buenos goles para asegurar Pues un golpe de suerte y el América puede salir campeón Pedrín Un golpe de suerte y el América puede tener el título de esta liga Mientras vemos ahí al Cabeza de Huevo que hoy sale con el tifo La afición lo quiere, está en buen nivel como en la vida real Sorprendentemente en la vida real el Cabeza de Huevo está en buen nivel Eh, pues sí, hay que abrir un, hay, hay Dame un gargajito, un gargajito, yo creo que Miami Hoy va a salir con toda la suerte del mundo Va a preñar estos hijos de perra Y el Liverpool se la va a pelar y vamos a ser campeones a huevo que sí Pues esperemos, vamos a ver qué pasa Hay que decir que no depende de América el título Pero bueno, mínimo hoy tiene la posibilidad de ganar Y meter presión al equipo de Liverpool Que seguramente estará atento a lo que esté pasando en este partido Al igual que en América con el partido de Liverpool Vemos ahí a Memo Ochoa que es el capitán Jorge Sánchez, Bruto Valdez, Rubén Beso, Miguel Arturo, Layún Prado Pedrito Aquino, este que es Adama Traoré Sebastián Córdoba, conocido como Frosono Nico Benedetti, Rogelio Fresbori Roger Martínez es la alineación del equipo azul crema De Pedrito Becerra en este último partido De esta Liga Premier Vemos al Mesler Darame, Firpo, Koch, Rafinha Strujic También Phillips, Harrison, Rovers, Bamford Y al frente Rodrigo El equipo de Let's United Este equipo de Loco Bielsa Pues bueno, vamos a ver qué trae el equipo de Loco Recordar que Loco ya dirigió a la Saigon del América un tiempito Un poco le fue tan bien, ¿no? Eh, pues más o menos Pues vamos a ver Ya va a arrancar esto Pedrito En pies del chango de oro El simio rollo A menos que el FIFA cambie El jugador ya ves que a veces los cambian Ahora sí Chango de oro Saca la pelota Y vienen las Águilas del América Los sublíderes que pueden buscar el liderato Y con eso obviamente el título El día de hoy Pedrito ya Clasificados a Champions League Próximo a temporada Veremos al América en la Champions Ahí viene Adama Traoré Ojito con el negrito Adama, esto es buena Viene Centro Funes muerto Parecía que aquí podía terminar siendo el gol Que le diera el ansiado título a las Águilas Si termina por perder el Liverpool Mientras vemos que es el equipo con menos goles recibidos Una defensa férrea Ha servido los refuerzos Rubén Beso ha hecho buen trabajo Francisco Guillermo Echó un porterazo Lo conocemos En la vida real también El portero Con menos goles Bueno no Más bien Con más arcos en cero En toda la temporada ¿No? No sé Si menos goles también Creo que no Porque al inicio recibimos muchos Pero sí Un chingo de ceros En la portería ¿No? Tremendo mi Memo Memo Como siempre Un crack Pues bueno Ya mueve la pelota Las Águilas del América Ojito bonita La jugada de Funes muerto Toca para Adama Traoré El América TV peligroso Y quiere ya meter el primero Quiere meter el primero Viene Adama Buena la tajada del arquero Pedrito Parece el primero de la América El primero de las Águilas Ahí el disparo de Adama Traoré Y muy buena la tajada ¿Qué hacía? Y Rubén Beso No sé si Bruto Valdés Quien era El número 4 Es el de ¿Quién es Beso? ¿No? Pues tiene ganas de clavarla O Beso Es buen jugador Beso al ataque Hemos visto que tiene Buen disparo de pierna derecha Ya lo hemos Lo hemos observado Es un jugador peligroso Peligroso Aunque a veces Se trampica Se le cruzan los cables En defensa Pero bueno De todos modos Los goles que ha recibido El América Pues han sido buenos resultados Ojito que aquí el árbitro Se enoja con el jugador Del Let's Él dice tranquilo Que los voy a estar viendo A mí me parece que era Para Amarilla La llegada Vemos a Benedetti Como le quitan la pelota Con falta fuerte Le dieron directo En el pie Ojito que me lo quebran Como los del Juárez En el 2019 Que nos lo dejaron Cheche ¿No? Estaba en un gran nivel Benedetti Después de esa lesión No se recuperó Ojito con Córdoba El pecho frío Que ya está Cada vez mejor Ojito La Ronaldinho Pedrila elástica La hizo Pero no se la comió En defensa Y el árbitro Tampoco marcó Una falta Pedrito parecía Que buscaba el penal Ahí viene Roberts Roberts que tiene la pelota Se da la vuelta Toca y para este Que es Drameo Como se llame El muchacho La tiene Harrison Harrison termina perdiendo Y ahí vienen Las águilas del América Que han sido peligrosos En la contra Pero no han aprovechado Hasta el momento La vuelven a perder Marca Falta el árbitro Del juego Y ahí vienen Las águilas Tocando la Jun Con el poeta Benedetti Con la Jun De nueva forma Tocan Ahí que bonita la jugada Viene Benedetti Gol Gol de la América Y con esto Tienen el título Pedrito Si el Liverpool Termina perdiendo Pues como era Ese pinche partido Loki No mames Pues yo nomás Te digo Que con este Golecito Ya El helicóptero Que trae El El pinche Trofeo Ya Pues ya traen dos Si hay dos Hay una copia Para cada Para cada Para cada lado Pedrito Una copia del trofeo Que está en México Que está cerca De la Estadio Azteca Y otra Que está allá En Inglaterra Por Si gana el Liverpool O por si gana el América Nomás te aviso Ojito Que ya Once goles Del poeta Nicolás Benedetti Quien sabe Como estará el partido Lo sabremos al final Si celebran los jugadores Es que ganó el América Y si no Pues ganó el Liverpool O empató Puta madre Pa que veas Pa que veas Ahí viene Bamford Bamford a toda velocidad Vamos a ver Ojito Mete balón ahí Termina regalando Bruto Valdez El América Ya está Ganando Que es lo que necesitaba Para buscar el título Entre más goles Mejor Ahí viene Adama Vamos a ver Ahí viene Adama Sigue Adama Quiere el segundo Viene Adama Viene Adama Viene Adama Mete el disparo Poste Ataja el arquero Y termina en el poste Pedrito Se salva El equipo Este pedorro Hey Córdoba Córdova Ojito Viene muerte Disparo tapado Bien Ahí aparece El arquero Después de ese rebote La termina agarrando fácil Viene Koch Como el vacilo De Koch Pedrito La tuberculosis No Una vez me dio Tuberculosis Anal Dios mamadas Pedrín Como que tuberculosis Anal A huevo A huevo Es que Pues me metió Una cosita Llena de tuberculosis Ah caray Ok Bueno Funes muerto Mete balón Para Adama Trorio Ficho Esta es buena Dama Cabezazo Gol 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 de la América Pedrito El segundo De Adama Trorio Que ha sido Un refuerzazo Tremendo El pase También de Funes Móni Que ha cumplido Sin duda Cumplieron Los refuerzos De Pedrito Becerra Y con creces A huevo Ay papá Cuanto irá el puto Liverpool De cagada A ver si ahorita Dice el medio tiempo Cuanto van Porque necesitamos Peñar Para ser campeones Y que esos putos Pierdan Pues si Se necesita Pedrito Pero te digo Ya lo veremos Al final del partido Si celebran Los jugadores Es porque se ganó Si no Pues no Valiendo pito Valiendo pito Pero mínimo Estamos dando todo Para ser campeones No estoy ganando Estoy preñando Es lo que se tenía que hacer Buscando el título Que pues bueno Complicado Pero todavía hay esperanzas Pues bueno Por lo menos El América está muy fuerte Está atacando Y viene el Simio Simio Termina regalando Me parece que tenía A Funes Mori Con una Pues abierto el pase Pero no lo aprovechó Bueno Vamos a ver A mí nevánforo Como se llame Rodrigo Parece que es Harrison Disparo Directo a las manos De Francisco Guillermo Ocho Jorge Adama Adama Que ya metió su gol Toca con Funes Mori Que ha tenido Un muy buen torneo En la parte Que recuperó Pues El pinche Gol Y aparte En un gran momento Funes muerto Sin duda Después de su lesión Se recuperó Se le afectó Bastante La lesión Definitivamente Quita el disparo Paco Memo Choy Y luego la Jun Toca de buena forma Con corta Vaya termina El primer tiempo Vamos a ver Si nos dicen Cómo va Liverpool Porque es necesario Saber el resultado De Liverpool Para saber si el América Tiene posibilidad De ganar este título Pedrín A huevo A huevo que sí Ay papá O también se empata El Liverpool igual Y si se puede ¿No? Pues creo que sí Mientras no gane El pinche Liverpool Que empate Que pierda No debimos Iniciar los puntos Pero sí Tiene que ganar El América Que ya lo está haciendo Y me parece Con una categoría tremenda Está siendo muy bien Vamos a ver Liverpool Dónde está Pedrín O sea El Liverpool Pedrito Está peusta Ganando Contra los Wall No Pedrito No Putísima madre Pero esperamos Que les empaten No va lindo Ver Pues bueno Que le dé el equipo Que le dé el equipo De Pedrito Pero bueno Por lo pronto Aquí un fuera de lugar Va a tener la pelota El equipo de Let's Ahí viene Koch Tocando para este Que es Struck Struck para Harrison Harrison Que toca la pelota Se apoya con este Que es Struck Struck con Harrison De nueva forma La tiene Phillips Phillips para Drame Drameo Como se llama este muchacho Viene balón con Rodrigo Rodrigo Que toca con Phillips Y viene Phillips ¿A dónde? Phillips mete el centro Peligroso Ojito el cabezazo Bien Bruto Valdés Y ahí viene el Simio Con Beso Beso levanta la pelota No pudo Córdoba Pero le cae ahí Al poeta Nicolás Benedetti Que fue el que metió el primero Y ojito que ahí se va el Simio Y tiene espacio Simio Toca para Córdoba Córdoba Que tiene velocidad Y ojito a Córdoba ¿Qué hizo? Balón medio raro Ahí para Funes Muerto Que mete un paso en centro La termina sacando la defensa El arquero Despeja Buscando a Phillips Ahí está la Jun Termina ganando Benedetti Benedetti le pega Muy mal El disparo del poeta Nicolás Benedetti Malo Espantoso Mientras vemos que Benedetti Yaya y el niño poeta Tienen la misma media Ha crecido mucho Benedetti Ciertamente le había bajado Bastante su media El que no ha crecido tanto Es el Simio Roger Se quedó muy trabado En esa misma media Pues sí De hecho el puto Henry Martín Tiene más Pero es una cagada Henry Me gusta más Mi pinche El Simio Es muy rápido Y me tengo Pues sí El goleador De la América A pesar de que esta vez No le fue tan bien Como en otras temporadas Con el Pedrito Que ha hecho Que el Simio Se convierta En un verdadero goleador Pues infernal Aquí Pues no le ha ido tan bien Pero pues le ha ido bien O sea el mejor de todos modos Aunque todo el equipo De Pedrito Ataca y mete goles Ojito bien Qué buena barrida De Rubén Beso Tremendo Por eso el América Es la mejor defensa Qué grande De Defensiva Uy ojito Córdoba Esta es buena Viene el pecho frío Y tiene ahí A tocar Viene el disparo Grande la tajada Infunes muerto Que se queda viendo Como de Pero pelotudo Pásamela guacho Iba solo Pero también del disparo De Córdoba Que ya era muy viejo Que fue jugando De la Atletic Pero ojito Viene Beso La termina ganando La defensa De Elitz Ahí viene Córdoba Le calla la zurda Disparo tapado No parcan Mano ni nada Viene Pueta Benedetti Fuera del hogar Lo dice el árbitro Bueno Pues esto ya está Por terminar Si esperemos Que el Liverpool Esté perdiendo Que ya le empate El equipo Del Wolves Evidentemente Cuando se termine El partido Ya los del América Sabrán el resultado Y les dirán A huevo Eso ya saben Nomás yo no Ay no ¿Por qué no avisa Chingadera? Pues sí Debería de avisar El pinche FIFA Y cómo va El otro partido Que está Ahí pues Prácticamente Pues resolviendo Si esto va a ser Un resultado Positivo En todos los aspectos Eso nomás va a ser Pues la ilusión ¿No? Quién sabe Que esté pasando Por lo pronto Pues en el mediotiempo Iba ganando El equipo de Liverpool Y con ese resultado Pues en América Quedaría subcampeón Pero pues vamos a esperar Al final del partido A ver si tiene suerte El equipo azul crema Y logra Logra Pues Pues que el equipo Del Wolves De Raulito Jiménez Le dé la vuelta A Liverpool Los El empate Mi Bueno Vamos a ver En el buen beso Termina regalando La pregunta Bien si el América Al que regala el partido Se viene a la mierda Ojito Cha Bien Paco Memo Cha Termina atajando Ese disparo Grande Grande Paco Memo La cago Beso Pa variar Es uno que otro Regalito de beso Usualmente termina Comitiendo el pendejete De beso Pero bueno Vemos a Fransuá Memé Ay mi Paco Memo Mi Paco Memo La polla Con cebolla Mi Fransuá Entonces bueno Viene Pedrito Aquino Mete el centro La tiene ahí El disparo Deligroso Y viene Roberts Roberts tocando con Phillips Phillips para Rodrigo Rodrigo Disparo Tapado Le va a caer a este Que es este Ramón Rodrigo Viene el disparo Chua Paco Memo Abajo Fuerte Colocado Y va el disparo Razo Pedrito Pero Francisco Guillermo Cha Que es un Porterazo Y alcanza a sacarla Con la uña Pedrín Con la uña La sacó Y viene el centro Pedrito Aquino La baja En medio campo Ya Ahí el medio Campista Toca para Miguel Arturo Layun Parado Layun Recorre todo El campo Del Del América Y ya se Mete en campo De leche Y puede tocar Ahí viene Para Córdoba Córdoba Que es muy rápido Pisa la pelota Lo vuelve a hacer Regresa con Layun Simio Roger Que se quiere acomodar Tiene para tocar Ahí viene Ahí Adama Le pega Adama Otra ore Disparo desviado Ya está por terminar El partido Pedrito Y en pocos minutos En pocos segundos Más bien En el FIFA De verdad En el tiempo real Sabremos Si este América Es campeón Ay ojalá Ojalá No seamos campeones Doki Esta temporada Aunque di Pa que no Pues tampoco Asco Si hay un plantelazo La verdad es un plantel Lo bastante limitado El de la América Pero si Realmente un nivelazo El de tu equipo Ahí viene Córdoba Termina perdiendo La pelota Córdoba Viene Harrison Harrison que toca La tiene Rodrigo Rodrigo Con Forza O como se pinche Despronuncia No se pronuncia Harrison De nueva forma Toca la pelota Para donde Bien Pedrito Aquí no termina robando Tiene el simio Hace bonita pared Pero lo tumban Esto es falta Pero viene Adama De que bien Se movió el equipo A su lo que llame Y aquí viene el tercero A matar Viene Adama 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 Ah si Luego el del título Aquí es de Es que ya estoy ruco Perdón Pedrín Perdí ¿Eh? Digo Pedrín Ay Dios Pinche anciano Bergamo Nos estará dando Nos estará dando Nictus Hombre Estoy jano Completamente Mis arterias Mis arterias Están totalmente Estapadas Pedrito A veces tengo Claudicación Intermitente Pero Un poquito de nada Luego me meto Un alambre A las arterias A ver si no se me abren Ese hueco A huevo Pues bueno Ahí viene Harrison Tocan Firpo Firpo Ahí tocando para Córdoba Córdoba Que mete ahí El tento De centro Pase No sé Ya está por terminar Pedrito Y veremos si la América Es campeón Veremos que la América Si es campeón o no Ahí viene Adama Adama que le mete Un centro peligroso Simio Roger Simio Roger Simio Bien Aparece la defensa Del equipo Este Aumentaron 5 minutitos Más Pedrito 5 minutitos Ya no sepa Que agregan Ya que termina El encuentro Pedrito Es que seguramente Allá en el otro lado No un chingo Y por eso también acá Pues bueno Quién sabe Qué estará pasando En el otro partido Esperemos que la América Con este resultado Salga campeón Ahorita lo veremos En unos cuantos segunditos En unos pocos segundos Pedrito Ya veremos Si la América Es campeón o no Esperemos que sí Porque estamos haciendo Mucha expectación Pues sí Pero si Iba ganando A ver Pues a ver A ver A ver A ver Una celebración normal Vamos a ver La América Es campeón o no La América Es campeón o no Pedrito La América Es campeón o no Pues hasta el momento Veo que es una celebración normal No sé No sé Pedrito A ver Que nos avisen Que nos avisen Ya le están avisando Ahí a Pedrito Que la Liga avise Que la Liga avise ¿Qué pasó Pedrito? Pues sí El América Es campeón Pedrín Ah no mames Hubieron avisado Desde antes Vense a la verga Pinches jugadores Ni sabían No celebraron Con un partido X No el pinche pecho frío Celebrando todo Muerto Como siempre A huevo Se ganó el título Inesperadamente El Chile Pues la verdad que sí Entonces significa Que le dieron la vuelta Pues bueno El América Con un temporadón Pedrito Lo levanta Memo El América Es campeón De la Liga Inglesa Pedrín No me la creo Yo pensé Que no la íbamos A lograr Porque a pesar De que El partido Estaba en las manos Este Pues el Liverpool Tenía que cagarla Y al parecer La cagaron Al parecer Definitivamente La cagaron Pedrito El América No fue campeón Por nomás Por los huevos Del FIFA Fue campeón Porque el Liverpool La cagó Tremendamente Pues una temporada Tremenda De la América La mejor defensiva Uno de los ataques Más potentes Sin duda Democha Como siempre Siendo un porterazo Y bueno Los refuerzos Ahí enfrente Con Beso Con Adama Demostrando Que fueron Unos refuerzazos Pedrito Un temporadón En el que se tuvo A huevo La verdad Que si A ver Que paso Con el puto Liverpool Que paso Con el pinche Liverpool Se viene La Champions Papá Próximo Título Repetir La Liga Y la Champions Que paso Con el puto Liverpool La cagada Había 80 puntos Se quedaron igual Con los mismos puntos Nomás que la diferencia Perro Ya ve los goles Los goles Fueron lo que Lio la diferencia La defensa férrea Y los goles Pero a poco Les empataron Que pendejos Donde esta el puto Resultado De esos weyes No mames Que pendejada Hicieron los imbéciles Esos Lol 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 A ver Ah cabrón Donde estoy Chingue su madre No lo encuentro Ni lo encuentro Bueno pero De que la cagaron La cagaron Pedrito Ah déjalo Busco otra vez A ver No mames Aquí no esta Aquí no esta El pinche resultado Vale A ver A quien descendió Mira nomás Chesequipos Fuso de bonillos Allí alcanzaron A pasar Lástima Que en la copa Ahí se me eliminó El pinche manchester Chequipo culero El manchester Yonarias Me alcancé a eliminar Pa que Ve el puto Liverpool Subcampeón en todo También en la copa Subcampeón No mames Chequipo mierda Pues no fue mierda Pedrín Les fue mal Ve nomás el dineral Que les van a dar La próxima temporada De la américa 179 millones Pedrín Un dinerazo Para que traiga refuerzos Que consigan La champions Pedrín A huevo Se viene la champions A huevo Por lo opuesto Que si Como no Mira mi mamá Una riata Mi pedrito Aquí no Ay papá Se viene la champions Sin duda Se viene la champions Ay Ay papá Pues vamos a ver Y los goleadores Pues esperemos Que la américa Ya tenga uno mejor Porque pues De plano Que Henry Muertín No cumplió Me parece Ni Ni Bueno Pues también La lesión De Funes Muerto Pero el simio También yo creo Que hace falta Algún jugador De más categoría Y que sea Una verdadera Pues una verdadera Cosa de uno Una garantía Pero pues bueno Un temporadón De las águilas De la américa Consiguieron el título Inesperadamente Muy 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 justo El título Con solamente La diferencia De goles Por encima Pues que el Liverpool Que también tuvo Una muy buena temporada Con 80 puntos Pues estuvo difícil Estuvo cerca Incluso yo creo Que ni siquiera Se pensaba Que el América Hubiera Que fuera a ganar Después de que En el primer tiempo El Liverpool Estuviera ganando Uno por cero Al Al Wolves Pues el Wolves Terminó dando la vuelta Tremendo El equipo del Wolves Pues ahora más Que agradecer A esos culeros Porque si no Hubiera sido por ellos El América Hubiera terminado Segundo subcampeón Pues muchas gracias Al Wolves De Roblito Jiménez Y pues un temporadón Que termina Y recordar Que para la próxima Pues se viene La Champions Se viene la Champions A ver aquí En chingados Contrato Con ese dineral Que seguramente Se viene Para este América Campeón De la Premier League Ay papá Quién hubiera dicho Que con este plantel Todo culero Iba a ser campeón No me la creo Pero bueno Pues ya Se fue campeón A huevo A huevo Campeones Campeones del mundo We are the champions Of the world Como diría El Freddy Mercury Con su sidosidad Ay papá Las bendecadas Pero bueno Pues ya nos vamos Que lo iremos a los miembros Pero pues ya no hay miembros Nomás es arcerón Me parece Pero ese güey ni viene Pero pues saludos Los demás Que se vayan a la verga Por no renovar Pues sí Y Robertín Si estás viendo Esto chinga tu madre Eche mocoso Prieto Pendejo Que no me compraste Mi Rocket Pass Y no me estuviste mamando Que me la ibas a comprar Pero bueno Bye Bye